Vale, pues vamos a ir, vamos a cambiar esto, ¿vale? Esto para aquí. Tenemos un por dos de estos, ¿no? Sí, 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 vamos a dar un por dos. Vale. Uy, pero no escucho nada. Ah, claro, porque aquí solo se escucha el juego, claro. Sí, imagino que efectivamente que no. A veces nos ponen también sonido de ambiente de los jugadores, de acciones y tal, entre rondas. Vale, esto para aquí y esto fuera. Vale. Listo, perdón, chicos, que sé que se veía el WhatsApp. Hola, 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 buenas tardes. Hola, rozando al filo de la navaja. Como siempre, para variar. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, tío, ¿qué están haciendo? Tío, me voy de Andorra hasta los huevos porque los vecinos están haciendo obras. Me despiertan a las 10 de la mañana. Yo, bueno, venga, va, cuando llegue a Madrid, ya vuelvo, ya habrán acabado. Vengo a la casa de mis padres y hacen obras de la fachada. Me cago en mi puta madre, tío, me persiguen. Y claro, tengo que grabar los vídeos y tal, adaptándome un poco, pero bien. Saludcito, muchas tardes. Me persiguen las obras. Bueno, marco el jueves, estaremos Ferra, tú y yo, Telito. Hombre. Buena zona, eh, buena zona nos lo han puesto. No sé cuál es el hotel y no me tengo aún los billetes de tren. Lo tengo que reclamar. Te voy a decir que tiene 5 estrellas. Oh, pero yo lo que… ¿Qué cago de hacer? Perdón, ya está. Pero yo lo que he visto hoy en Twitter, Black, es que en el cine y Mindfreak han subido una foto los dos desde el Hilton, al que fuimos la última vez. Pero, ¿cómo dices el hotel animal? Hombre, Hilton Hawaiian, ¿no? Mítico Paris, Paris, Paris. Bueno, da igual, Black, no pasa nada. No, pero ¿cómo dices el hotel animal? Nosotros vamos a otro, Ferra. No, no, es otro Hilton. Es el Hilton de mi casa. Vale, vale. ¿A cuál vamos nosotros? ¿A dónde lo quieres decir? Oye, te lo escribo si quieres. Que, por cierto, este ya empieza. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, pero no escucho nada! Ah, vale. Una cosa, no tenemos Flipping Doyle, ¿no? Sí, sí, me la ha pasado Rachel, ¿no la tienes? Te la paso por WhatsApp, Rachel, en teoría. Me ha dicho. ¿Cuándo? Me ha dicho que te lo ha enviado. ¡Ah, la de ayer! Ok. Hostia, que ya hemos empezado. Hostia, hostia, hostia. Hostia, cuidado, cuidado. No, no la tengo. Pásamela, si puedes por aquí. Bueno. Se le queda en la pelota, por culo. Los mapas son, ¿qué? Overpass, Vértigo por nuestra parte y el Decider Nuke. No me disgustan. Ya la tienes, Black. Overpass puede ser un problema, pero bueno, por lo menos empezamos de CT. A ver si sacamos unas pistolillas. Si pierden este partido están fuera, correcto. O sea, no es que si se pierde el partido está fuera, es que tenemos que ganar tres seguidos, amigos, para pasar a la siguiente fase del mayor. Pero bueno, vamos a seguir. Como mi piquen. Vamos a ir piano, piano. Vais uno, 17, 16, 15. No, 58, 57, 56. Bueno, bueno. Dar al por dos. Voy, cambio yo el título. Cuidado, Vams, cuidado, Vams. Venga, dame aquí algo con la peretita, niño. Vamos, Rumánico, vamos, chaval. A ver. Ay, pues empezamos mal. Imagino que este mapa es selección de... Claro, este mapa es selección de Furia. Este de Furia. Lo pone arriba, además. Ahí sí, vale. Y el vértigo, vale. O sea, es overpass, vértigo o nuke. Efectivamente. Pues... Bueno. Bueno. Bien. Va, cuatro al supuesto, se puede. Hostias. Hostias, las pipas, que hay pipas, ¿no? Ayer, ¿qué tal fuimos en pipas? Pues ganamos dos contra Enz y una contra Soho. O sea, que ni tan mal, ¿eh? Sí. Bueno. Pero empezamos perdiendo. Sí, esta no tiene buena pinta. Madre mía, Art, qué pasivo lo está jugando y qué bien lo ha hecho. Sin balas. NT. Bueno. Bueno, empezamos mal. No sé qué ha pasado ahí con Adam, porque ha piqueado en H, en banana. ¿Ha piqueado o le han abierto directamente? No, no, se ha abierto, ¿eh? No sé si intentando aprovechar aquí. Ah, sí, mira. Una flash de un compañero o no sé qué ha sido. Yo creo que si se queda ahí. A ver, lo típico. Si te chequean y te mueres como un salto, está feo. Pero yo creo que ahí con las betas sí dejas pasar un poquillo. Bueno, no sé. Han la aquí, supongo. A ver, viendo los betos, yo cuando he leído, cuando me he dado cuenta que era overpass, ya es que automáticamente pienso en mapa complicado. O sea... Sí, pero yo creo que no tenemos buenos resultados, pero creo que tampoco lo jugamos tan mal. O sea, hay días, hay días, ¿no? Hmm. A ver... Hostia, meter la forzada me pondría bastante caliente. Hombre, sería muy top, la verdad. Así como... Pero por el paso a mí es un mapa que, por ejemplo, la forzada me parece jodida, ¿eh? Ya. Bueno, petróleo, ¿eh? Petróleo... Qué pena. Falta 3 para 4. En esa posi, con un mono en la cara, saque una kill, me parece... Vamos. Haber estado, que normalmente con la scout suele estar bastante fino, pasa que es el típico que juega la scout a hacer daño, a dar el pecho. La scout quita 90, ¿verdad? Quita 70, más o menos. 70, sí. Ah, bueno, a Fallen se lo cargaría Art, que parece que no. Y dan la cabeza hasta luego. Pero claro, la movida es eso, que estado no es el típico que pille la scout y... Y busque a la gente, a veces le sale también, ¿no? Pero por lo menos es la típica de que dejas a los rivales a 30 y... Sí, pokear, pokear. Eso es. Eso es, ir un poquito mermando, ¿no? Mermando. Como se decía en el Carlos Lucidera, elegir el hitmarker. Ponle la intervención. Con el balista. Bueno. Vale. Bueno. O sea, dentro de que la forzada ya estaba perdida, guardar las tres armas estas. Vamos, tres armas, ¿no? Las cabras. Sí, sí. Para la siguiente. Porque Mopoz tiene pipa, entiendo, ¿no? O sea, es McTenny y algo más tendrá. No sé si era una Deagle, creo que tenía, ¿no? Creo que sí. Diría que sí. Me ha parecido verla también. La Blaze. Bueno, uno de nosotros tenía una Deagle. Sí, he visto la Blaze, correcto. Claro, por eso digo que Mopolino guarda a Mc. Le da la Deagle a un compañero y bueno. A ver, es que Mopoz tampoco tiene Kevlar ni nada. O sea, igual la McTenny es para Jazz, ¿no? Que es el que tiene Kevlar y Casco. Y el Kevlar puede sacar un poquito más de partido. Y Mopoz que se quede con la Deagle. Pero bueno, lo digo más que nada porque al final reciclamos tres, cuatro armas y que tenemos una tercera ronda para pelear también, un poco, ¿no? ¿Cuántos años tiene este hombre, el Fallen? 20 y largos, ¿no? 30 y pocos. Yo diría que 30 y pocos, más bien. 30, 31. Te digo, rápido. Gabriel Toledo, ¿cuántos años tienes, Titán? 32. 32. Un Furia que, viendo que he visto antes un poco el partido, primero ha troleado el Piquema Medioplaneta. Ya. Y segundo ha dejado posiblemente la perjuada de todo el Major. Hostia. En el nuke contra Lean Vision, dos pistolas contra cinco armas y perdieron la ronda. Uy, he escuchado a Mopoz el salto, ¿eh? Es una jugada que hace mucho Mopoz. Sobre todo lo hace con MP9. El otro día le salió con el jumpshot. Sí, sí, sí. Pero a veces lo saben, ¿no? Sí, sí, o sea, lo he escuchado a arte el salto de Mopoz. Con MP9 que sale bien porque va más concentrada las balas, ¿no? Con las más... Como mola el best of three, de verdad, chicos, ¿eh? Igual perdemos, me da igual, pero como mola. O sea, porque es más tranquilidad, más mapmule, más todo. Más CS, no sé. Es que lo de los best of one, de verdad, no me reduce. Mamma mía, pero bueno. Menos lotería, ¿no? Joder. Es que me parece un coin flip. Yo tengo que decirte que soy bastante fan de los boounos, en general. Es verdad que en formato de liga regular, en este tipo de torneos, es verdad que me gusta más bo3. Eso ya es otra historia. Claro, claro, por eso, por eso. Aquí tres partidos y cuando fué esto, Juan, fue bueno. Ya, ya. Divertido, ¿no? Cuidado, Art, ¿eh? Que vaya el contact y de momento... Me han visto a dos. El problema es que van a acabar en ahí. Está solísimo, está todo, ¿eh? Está haciendo mucha presión, Art. Bueno. Bueno. ¿Qué decías? Que no daba en la cabeza a Pedro y ahí está. No, no, no. No sabe hacerse con el account. Pero la primera. La primera a la frente. Lo mejor dicho. Ok, está buscadito. Ay, a ver si puede rascar la segunda. Se ha parado el clínfue. Ay, una bala. Se puede hacer, ¿eh? Ay, qué pena. Los humojes son muy buenos. Sí, están ganando mucho tiempo ellos. Lo que pasa es que ahora tenemos que ir porque no tenemos nada que guardar, ¿no? Claro, claro. No, no, ahora hay que ir, sí. Buscar, quitar, acas. Ahora ya es ir y guerrear. Pues no sé qué estamos haciendo. La verdad. Va un poco raro el clínfue, ¿eh? Sí, bueno, allí... Bueno, sí, no. A ver si quitamos esa armita. Bueno, un arma más. Bueno, ni tan mal. Centro lo que cabe. Sí, pero que no... No sé. Ha sido un final de ronda bastante raro, la verdad. Yo... Yo creo que ha sido a través de que los humos hemos esperado. No sé, ha sido... Y bueno, no sé si habéis hablado de la foto de Jazz. Sí, del culo. Bueno, espectacular, Justino. Yo le he querido poner en Twitch, pero me ha dicho la gente que igual me banean, así que no lo he hecho. La verdad, deje poner... Sí. Pero eso no creo que sea baneable, ¿no? Bueno, cuidado. Es que Twitch parece muy cositas... Cuidadita. Joder, tú. Madre mía. Es la plataforma cristiana. Bueno, el otro día una piba... Cuidado, cuidado. ¡Ay, qué pena! A uno y a 27. Bueno, ha hecho mucho daño ya, Juste. ¿Nos pueden servir? Vale, ojo. ¡No! Buah, tío. Bueno. Pues obviamente ni qué decir. Tiene que para defender Ben o Airpast, tienen que estar Justy y Modboz en su mejor versión. Si no... También, bueno... El jugador de corta, ¿quién era? Juri, ¿no? Sí. No. Casterato, ¿no? No sé, bueno. El que ha matado a Modboz. Estaba ahí en medio de la nada y... Un pinchito de la cara. Bueno, bien. Bien, 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 bien. El busteo... Están busteando. No lo ha visto. No lo ha visto hasta luego. Habrá escuchado la caída. Buena, venga. Y siguen dos muy tocados de ellos, ¿eh? Sí, sí. Pero el ron de furia es un poco rara, ¿no? Es lo que te iba a decir, Black. Un poco troleada, ¿no? Que en un 5 para 3 dejes estos picks aislados. Sí. Bueno, Fallen ya ha entrado. Hagan espacio. Va a plantar. ¡Ay! ¡Ay, qué pena! A ver qué va a hacer, David. Tenemos una flash, hermanos de Adam. La flash de ellos. No se abre Fallen. ¡Ay, qué lástima! Están todos reventados, tío. Bueno, uno menos. No tenemos hit en lo malo, ¿eh? Hace falta cuatro balas. Cuatro balas. A guardar. A guardar. Sí, porque no tenemos hit, tío. ¿Cuántos timeouts hay en el mayor? Tres. Y si hay overtime, señor. Otro más. Ok, ok. Joder. Sí, o sea, en realidad no se añade. Es uno por overtime. O sea, si tú tenías tres al llegar al overtime, vas a tener uno. Vale. Si tenías T-R-O, tienes uno. O sea, te dan uno por overtime. Sí, sí, ok. Espera, ¿uno por overtime o uno para todos los overtimes? Me refiero a... Uno por overtime. Uno por overtime. Pero, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, en plan, que si hay segundo overtime, tienes otro más. Vale. Uno en el primer overtime, pero luego otra vez se vuelve a resentear. Ah, ok. Esa era mi pregunta. Vale. Porque, por ejemplo, el valorant es solo un timeout para... Si dura una hora más, es solo una hora más, ¿sabes? Ya. Vale, ok. No, aquí creo que es uno por overtime y no acumulables con los anteriores. Gracias. T-MX ha bugueado. El HUD bugueado, sí. El HUD bugueado. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al HUD? Porque ha empezado la ronda tarde. Ah. Sí. O sea, llevamos 10 segundos más de lo... ¿Se os ha paro la cliffhid? Ay, sí. Sí, sí, la cliffhid barrará. Buena micro. Vale, bien. Bueno, me vale. 32, 31, 30... Sí, 29. 29. Vale, vale, vale. Venga, pues bueno. Hay que aprovechar una ronda que empezamos con ventaja numérica. A ver si vamos anotando ya, porque... Sí, ya toca, ¿no? En defensa no ver más. No es un drama en 0-4, pero efectivamente sí. Algunas tendremos que meter en CT, sí. Vuelven a bustearse la misma posi, ¿eh? Confianza, muy bolino. A ver, cuidado. Fallen va a chequearse, ¿no? ¡Ay! A 22. Bueno. Hoy no les apetece trolear como ayer. Nada, una buena bala ahí, Fallen, la verdad. De hecho, va a 6-1, abril, ¿eh? Cuidadito con el señor Torneo. Cuidado con el profesor, ¿eh? Bueno, y como este se enchufe... Este es el que más miedo me da. ¿Quién harta? A mi castellato, sin ninguna duda. Sí, pero este es un zumbao, ¿sabes? Eso sí. Eso sí. Cuidado de esto, lo que acaban de hacer ahora. ¿Cómo es? Pum, 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 pum. Pues se ha guardado. Pues una ronda que empezamos en 5 para 4 y se caen 3 jugadores y no matamos a nadie, mal asunto. Porque por lo menos, no sé, un mínimo juego en parejas, un trade. Yo entiendo que somos un equipo con un mental muy, muy bueno. Lo he dicho a lo largo también de toda esta previa que he estado hablando y de estos días también en el stream. Pero, hostia, que vayas 0-2, primer mapa, es verdad que selección de ellos, pero empezar 0-5 psicológicamente tiene que ser jodido, ¿eh? Ya. Yo creo que luego un vértigo... Yo voy a ser totalmente honesto. Yo creo que esto... O sea, yo creo que en nuestro plan es ganar el vértigo y el nuke. En plan, que el overpass no estaba ni en nuestro plan, en plan, que piquen lo que piquen, ¿sabes? Yo creo que esto es un 1-2, la verdad. Sí. Yo creo que el vértigo y el nuke los ganamos. Ya. Pero más que nada porque son dos de nuestros mejores mapas junto con Ancien y porque ayer lo que vimos también de Furia contra el Invision en nuke fue un poquito extraño, la verdad. Y esto es lo de siempre, que es un best of one y que pues allá en Furia también puede tener un mal día. O sea, que luego, aunque solo sea por talento, estos pavos son un desfase, ¿sabes? Igual no juegan una mierda, pero te pegan cuatro balas y te mandan a tu casa. Pero yo creo que el segundo mapa y el designer son bastante, bastante buenos para nosotros, ¿eh? Lo que pasa es que sí que molaría por lo menos pelear el overpass, ¿no? Por aquello de... Sí, sí, sí. Mira, timeout nuestro, ¿eh? Y por cierto, So ganando a Cloud9 en su nuke 12-11, ¿eh? Último. O sea, que va 2-0, ¿cierto? Sí. Joder. Están mal como motos los tuas. Eso sí, si gana So a Cloud9, el pick-em de medio planeta, toma por culo. Ya. Porque todo el mundo ha pechado el 0-3, a no ser que le han puesto... Bueno, Ancal la ha perdido, ¿no? 0-3. Hay gente que ha puesto Ancal. Sí, Ancal 0-3. Yo Ancal, se lo he visto a muy poca gente en el 0-3, pero si alguno lo llevaba, sí. Ahí he leído algunos a Koi, pero no es normal, la verdad. No. Desde luego, Furia 0-3, poca gente habrá puesto. Dudo mucho. Igual nadie. Algún hater, por ahí, ¿no? Ja. El típico que dice por la munfa. También, ¿eh? Cuidado. Adam está aquí solísimo, ¿eh? Pero, o sea... Oye, el otro día también le pasó varias veces, ¿eh? Ya. De que era aquí un oasis, tío. Está todo, no sé, relativamente, ¿no? Ya. Ahora mismo, o sea, en cuanto detecte nada... Bueno, bien, a ver si puede sacar una más. Si sacó una más, esto es histórico, ¿eh? Pero bueno, bastante petróleo he sacado ya. Ya, una flashecita, aunque sea de estado o algo, no sé. A ver si la ha tirado... Ay, creo... O la ha esquivado harto o ha caído mal. Ya, no... Ni quiero más por los segundos, la verdad, porque no estaba en anti-flash. Estaba mirando para adelante y ya está, no sé. Bueno. Otra ronda que empezamos con 5 para 4 y que de momento, pues, kill sin ningún tipo de respuesta. Mira, me está diciendo en el chat que ha caído mal. Sí, es que no... Ya tengo que... Art no estaba en anti-flash, pero vamos. Eh... No me gusta que estemos cediendo jugadores sin que haya ningún tipo de posibilidad de refrag. Ya. Ya como que estamos jugando muy al ping, que si lo conseguimos bien. Muy solos, sí. Lo único que hemos hecho en pareja han sido tres busteros. Y otro duelo individual, aquí, Mopo. De momento no se va a ver con Yuri, pero vamos. Al menos me gusta la posi que tiene Davi. Davi, sí. Eso sí que... Puede sorprender, pero vaya que... Diez segunditos, joder. Furia, es que a veces los equipos de Brasil parecen del CIS también, ¿eh? ¡Ay! Calentarse ahí era complicado. Tenemos un kit en Davi. ¿La fue yo ver el tobillo? Sí, venga. Menos mal, menos mal. Hay humo para la bomba, ¿eh? Cuida, Bart. Cuida, Bart. Buah. O sea, es el pick que tiene, tú. Y Mopoz creo que flanqueando ha muerto también hace ratos. Bueno. Sí, claro. Esta ronda está... Donete. Madre mía de mi vida, tú. Joder. Dios santo. No, no estamos jugando ahí. O sea, también lo sabemos que Overpass y Anubis son un poco nuestro talón de Aquiles. O sea, del map pool. Y de hecho lo dijo ayer Mopoz, ¿no? Dijo, bueno, hay un par de mapas por ahí que todavía son... Que tambalean. Claro. Claro. Pero es que eso creo que no es ningún secreto, ¿no? Ya, ya. Tenemos tres mapas muy buenos. Un par de mapas como... Bueno, Inferno yo creo, ¿no? Que sí que tal. Y luego pues Anubis y... Anubis y Overpass que... Sí, un poco raro, sí. También es que me sorprendió mucho el día que se lo ganamos a Aurora. Porque son de sus main maps y... Y quise creer, ¿no? Pero igual fue un buen día y ya está, ¿no? A mí lo que me sorprende de momento de este mapa, tío, es que... Ha habido de estas seis primeras rondas, ¿eh? A pesar de ir 0-6, ha habido muchas de ellas en las que hemos tenido superioridad numérica y no hemos convertido ni una superioridad, ¿eh? No. Ya. No, no. Hemos tenido creo que tres cincos para cuatro ya. Y no hay maldad. Pero no los convertimos básicamente porque tampoco aprovechamos, ¿no? O sea, si tenemos un cinco para cuatro y de repente muere Adam solo, luego muere Staddo solo, muere Moho solo. Hostias, madre de Dios. No, el tema va a tener razón, Black, ¿eh? Al final el MVP va a ser harto. Madre mía, como va a pio vez al niño. Es que este tío cuando tiene confianza es un puto colgado. ¡Ay! Buen refrag. Bien, David, bien. ¡Ay, qué pena! ¡Ay! Bueno, tres para tres, va. Se juega. 48 segundos. Vamos a Dams. ¡Ay! Oye, otra cosa no, pero fue él que le está echando huevos a la vida con la UVP. Ey, David también, ¿eh? David está aguantando como un animal, tío. Pues para hablar. Un loco. ¡Oh, no! Bastante había hecho ya el pobre con la doble, tío. Estadado tiene al de corta, debería, ¿no? Porque, bueno… No, sí, sí, claro, lo sabe. Ya, ya, claro que lo sabe, pero me refiero… No se va a mover Yuri. ¡Ay! Oye, Yuri… No me ha gustado el gesto de Estadado, ¿eh? No me ha gustado la cara de Estadado, es verdad que es muy expresivo, pero… La cara de Estadado, Sergio, es de estoy en la bomba de A, no veo un tío rival en siete rondas, que está doba, dos, tres. Sí, sí, pero al fallar la bala… Una ronda con Scout y guardarla y luego intentar dos retakes en B con AVP. Ya. Es que la cara que ha puesto ha sido en plan, otra vez, tío. Pero otra vez, otra vez, sin ver un rival, sin tener un duelo limpio y que la única bala que tiene es la falla. Pero vamos, es que aunque hubiera pegado esa bala sobre Yuri, yo no sé hasta qué punto hacíamos retake ahí, porque quedaban Fallen y Chelo, el tiempo tampoco, no sé. Ya. Y lo de siempre, ¿no? Que a mí, yo soy muy pesado, pero en Overpass creo que es un mapa en el que el CT tiene que proponer. O sea, creo que es un mapa en el que tienes que ganar ciertos tramos. Lo de jugar metido en el spawn no funciona. Y lo único que hemos hecho por ahora, al menos que yo recuerde, ha sido lo de Adams puseando él solo a Playground. Bueno, que no era ni Playground, era Globos. 21 mesazos. Sacamos los remos de este barco no me bajo. Yo confío, subido en la moneta. Se viene remada en Monster de Terror. Y por lo menos sacan algo de info, no sé. Pero estamos agrediendo muy poco, no sé. Creo que nos falta un poquito de confi. También es que es verdad que con lo que nos cayó ayer y siendo Overpass el mapa que es para nosotros, tampoco podemos pedir que salgamos aquí como si no pasara nada. Ya, por eso te he dicho que a nivel mental debe ser muy jodido empezar 07. Sí. Debe ser muy jodido. No ha sido el mejor mapa para empezar, después de lo que pasó ayer. Pero bueno. ¿Se os ha parado? ¿Es verdad que un vértigo y nuke confío? Sí, un mini-freeze ahí también me ha pegado, sí. A ver, 1, 20, 19, 18… Aguanta un segundo, Black. 18, 17, 16, 15… Ah, pues voy yo, espera. O sea, pues espérate. Yo voy a parar, para tú. Perdón, le he dado al por dos, le he dado al por dos, perdón. Ah, vale. Hostia, hemos bastante atrasados todos en general, eh. Os digo, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Venga. Va rara, eh, la CleanFit, tío. Va rara el camionazo. A ver, el YouTube no es lo idóneo, ¿no? No sé… Ya. Bueno, 4 para 4. Adams teniendo toda la info desde Globos. Y Furia que va a acabar en B. A ver, en esta ronda, ni tan mal, porque por lo menos tenemos tres tíos en B para poder parar. Lo que pasa es que también nos está pasando un poquito como ayer contra Sok, que es que tampoco ganamos duelos, ¿no? O sea, la realidad es que Just, que es nuestro principal ancla, nuestro bastión en B, va a 0,6. Me hace… Bueno. Pues… El movimiento de todo piso es bueno, eh. Ya, pero… Tendría que hacer… Que no… No. A ver si mata al que está plantando. Ay, bueno, bien, David. Bien estado, va, la primera. Venga. Buen. Para uno, ¿no? No, eh. ¡Bien! ¡Bien, nada! ¡Brasil! Bien, David, tío. Bien, David. De lo poquito potable de nuestro equipo, David G, otra vez. Ayer en el nuque pegó un carrazo contra Enns de tres pares de cojones. Venga. Vaya mayor está haciendo David, macho. Venga, va. Venga, la primera va a quedar en doce. ¡Brasil! Sí, es verdad, dice, por el chat. Dice, solo diré que Heroic remontó un 7-0 y acabaron 13-7. Ya. Me tiró un 13-0 más del tirón contra Eternal Fire. Bueno. Muy bien, muy bien Eternal Fire, eh. Cabrones. Sí, sí. Remonten el Mirage para hacer eso. Cabrones. No sé si el Mirage ha hecho el vértigo, lo que sea. El 13-0 fue Mirage, creo, sí. 13 del Tiri. Sí, señor. 13 del Tiri, Elías. Bueno, venga. Vamos a ver si... Pero desde luego en vértigo sigue teniendo una tarea fundamental en la bomba de B también. Tanto atacando como defendiendo. O sea... Es al mejor de tres, chicos. Sí, este es el mapa del rival. Seamos cautos. Sí, pero también te digo, eh, Pedro, que a pesar de que estemos hablando de que lo más normal, desde el inicio hubiera sido un 2-1 y pelear tanto el vértigo como el nuque. Hostia, al menos en el primer mapa irte con la sensación de que lo has peleado, eh. Como mínimo, eh. Obviamente, obviamente. Todo lo que sumes aquí ayuda, claro. Porque como en este mapa te metan una paliza morrocotuda, el siguiente a ver cómo lo afrontas, eh. Buah, es que es muy difícil. O sea, es lo que me raya, que estamos jugando el Tóxico todo el rato y nos estamos comiendo una polla todo el rato. A lo mejor esa pos y la deberíamos dejar. Oye, que volvemos a tirar un 5 para 4, eh. Ya. Que es otra ronda en la que había muerto primero Art y habíamos dejado tocar a Yuri y no. Bueno, y Chelo hace un movimiento de puta madre y Chelo, claro. Ay, qué pena. Esa piña. ¡Hostias! ¡Ay, qué pena! No lo va a intentar, ¿no? Ni de coña. Lo que te quería decir también, Pedro, es verdad lo que has dicho, eh. Que con la sensación de que nos está faltando tal vez proponer algo más, ¿no? Es que no estamos proponiendo absolutamente nada. Estamos jugando todo el rato desde atrás. Estamos regalando todo el mapa. Hemos jugado un par de busteos con Mopoz, desde Graffiti, desde Sin Salida y el otro… Las agros en globos de Adams y poquito más. Y ya está. Y… No sé. Ya te digo, supongo que también es por el estado de conciencia en el que está ahora mismo. Ya es por cierto, se nos ha caído alguien, ¿no? David no está. Sí, David. Bueno, perfecto. Perfecto. Si problemas técnicos me vendrían bien ahora. No, pero, por ejemplo, lo que os comentaba antes es lo del puseo este, que lo hacen mucho, Justy y Mopoz, de incluso estando monster humeado, se lo pasan. Se pasa del globo. Al timing van los dos al contact, uno mira izquierda, otro derecha, y ahí, por lo menos, yo que sé, en el peor de los casos sacas una kill, te quedas en 4 para 4, pero con mucho control de mapa, ¿sabes? Y no lo hemos hecho ni una sola vez. Es cierto que tal y como está abusando de atacar B, FURIA, igual es meterte en un jardín, porque a lo mejor sales de ese humo de monster y de frente hay tres tíos, ¿no? Pero por lo menos, no sé, intentarlo. Que te pegue David desde punto una flash y lo intentas limpiar, ¿no? Bueno, pues algún problema ya tiene David con los INEAR o con el audio o algo así, pero bueno. Esperemos que no sea nada grave, porque precisamente David dice que estaba aguantando un poquito el fuerte, ¿no? ¡Guau! La jugada de Sherlock ha sido buenísima. Sí, se lo ha hecho muy bien, pero también te digo, no tenemos a nadie mirando corta ahí, o sea, David estaba completamente vendido en medio del site. No sé, yo creo que Just y Mopos no están con buenas sensaciones y bueno, a ver si con esta pausa del onge lo recuperamos un poquito, porque hace falta, ¿eh? Que si no en B va a ser una sangría... Bueno, ya lo ha sido, ¿no? Pero podría ser peor. Las caras no son buenas, eso es evidente, pero que tampoco pueden ser buenas cuando estás perdiendo 2-8, ¿no? O sea, 1-8, perdón. Simplemente eso que... Yo quiero pensar que vamos a ser capaces de hacer reset porque luego los dos mapas que quedan son muy buenos para nosotros, son muy buenos, son realmente nuestros dos mejores mapas junto con Anze. Si venimos de perder dos nuques ayer, sí, pero esto es lo de siempre, o sea... Ni un día eres el mejor nuque del mundo y el de Asi entre es el peor, ni mucho menos. Pero dentro de nuestro map pool son los mejores mapas que tenemos. Bueno, pues nada, harto haciendo de las suyas. W para adelante. WK. W para adelante, sí, sí. Joder, medio momento a poner a cargar el móvil, lo primero que veo a la vuelta es que le pega un zambombazo al hijoputa este con la MAC. Qué cabrón. Y que, bueno, era una ronda en la que íbamos a proponer por fin algo distinto. Y no salió. Hemos peleado casi nunca con Héctor. Y Art ha ido como una... A este me refería con lo de Art, que cuando se le va la olla y se le van a ir a la jueza. La olla se le va casi siempre. Y eso que desde que está jugando con Fallen se le va un poco menos, pero aún... ¿El IGL quién es Fallen, entonces? Ahora mismo, sí. Vale. Hostia, WP y IGL, no sé si lo debes el jodido. Bueno, lo voy a intentar device ahora. A ver qué tal. Ahora mismo hay dos que son muy famosos que hacen eso. Tres, diría. Kadian, Fallen y Jame, el de Virtus.pro. Hostia, Adams, tú. ¿No lo han escuchado? Tiene dos, eh. Venga. Bien. Al revés. Al revés. Al revés. Primero al rifle y luego a la WP. Bueno, y está metiendo la apuñalada Yuri, creo que es. Buen timing. Hostias. Hostia. No tenemos suerte. Joder, cabrón. A 26 y a 60. Claro, Yuri, ¿que se va a pushear banco o qué? Eh... Buah. Buah, y el timing, por favor. Joder, madre del amor hermoso. Acero, tendríamos a recoger la WP y a holdear larga. Oye, que en Liquipedia, que Art es IGL y no Fallen. Yo creo que es Fallen, pero no lo sé 100%. Tampoco. Vamos, Jass, va. Danos una alegría, tío. Igual han cambiado recientemente. Pero vamos. Buah, tío. Nah, ya por tiempo… ¡Oh! No, no. ¿Llega? ¿Tiene kit? ¿Tiene kit? ¡Sí! ¡Tiene kit, tiene kit, tiene kit, tiene kit! Hostia, Jass, qué alegría, tío. Qué bien. Vamos, Jass. Muy bien, bro. Bueno. Muy bien, va. Va, pues a partir de ahí… Vaya salvada. Vaya remada. Vaya remada de Jass, tío. Es que a mí me hace Clash de Jass, tío. Ves a los Juárez y ni lo celebran, tío. Ya, ya, ya. Sí, a mí también es lo preocupante. Es lo que tú dices. Pedro, a ver, que es normal que no estén felices con un 0-2 en el global y con un 1-8, pero… Claro, después de lo de ayer y con este inicio, estar feliz es una utopía. Pero si hay que salir de aquí de alguna manera, tiene que ser a base de gritos y de cojones. Entonces… Pero ya ayer, tío, vi esas caras, ¿sabes? Ya, ya. Te lo dije bastante. Ayer hasta cierto punto es normal. Best of one, sabes que es una lotería, te pegan una paliza. Luego los cinco puntos de partido que no aprovechas contra ENS. O sea, ayer es un viacrucis. Ayer es el puto rosario de la aurora. Pero hoy metes ahora un 4 y pipas, macho, y estás peleando el mapa del rival, que es uno de tus peores mapas. Yo creo que tampoco estamos tan mal, pero claro. ¿Qué voy a decir yo? Que soy el tío más pesimista del planeta. Bien está Dodo, tío. Va, coño. Ahora no perdamos superioridad. A ver, un 8-4 en overpass es una mierda, porque es un mapa CT, ¿no? Pero para nosotros, en fin del rival y siendo un equipo de corte ofensivo, es un buen resultado. Y vamos perdiendo 1-7, un 4-8, que está bien. O sea, que hay que meterlo, claro. Hostia, otra superioridad no, por favor. No, no, pero si es que hemos perdido creo que ya 3 o 4, 5 para 4. Pero lo que me hace decir es que cuando estamos en superioridad, regalamos este tipo de duelos aislados para que ellos pongan otra vez la paridad, ¿sabes? Ya. Sí, no, pero por lo que estamos diciendo, que es que el juego en pareja es limitado a 1-1. Bueno, bueno, cómo se abre este tío. Qué confianza tiene. No, no, sí, tenía todas las razones. No, 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 es una locura, es una locura, boh, boh, boh. El peligroso era arde. Buah, 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 buah. Cómo va a piovezar, niño. Vaya apisonadora, vaya locomotora, tú. Hostia, no está viendo Pedro ni un ápice de chance, eh. Cero chance, cero chance. Pero qué bueno que yo sigo diciendo que igual es que yo soy ahora el más optimista. Toda mi vida he pensado lo contrario. Pero que este mapa no lo jugamos bien y... Ya. No hemos sido capaces tampoco de proponer mucho. Cuando hemos tenido ventajas numéricas no hemos sabido cerrarlas. Pues esto es lo que hay. Ya es una paliza y punto. A ver si las MP2 es... Un forcista arcoya ahora entraba bien, ¿no? Pues la verdad es que sí. Bueno, última roda de la primera mitad. En este caso está Dodo, ¿no? Ha ido ahí a intentar, no sé, bueno, meter el humito ahí en... En playground, en fuente, para poner un poco la salida de furia. Es que tampoco es un equipo contra el que tengas que... Mira, por ejemplo, esto. ¿Esto qué está haciendo la Mopod? Gracias. Primera vez. Sí. Bueno, la segunda porque ha habido otra que lo ha hecho Adams también por la espalda. Casi en ese momento que pillaba los dos por atrás el Monster. Pero desde B, digo, que esto lo hacen Shast y Mopod muchísimo. Y ahora esta ronda la perderemos porque tengo putas MP9s. Pero es que esto había que hacerlo no en la 12. Había que hacerlo en la 3, en la 4, en la 5... Y también una cosa que tenemos que entender, de furia donde iba, acababa, ¿sabes? No han hecho ningún... Exceptuando la ronda esa que ha hecho el Clash, eh, Shast. No han averrotado ni... O sea, cuánta hija de Mopod. Ahora llegas, ahora sí, pero ahora llegas. Y ves a dos tíos en larga y no pueden tirarte el duelo con MP9, tío. Buah. Si tuviera un M4, fue en esta, ha muerto. Pero es que es un MP9, bro. Bueno, bueno, bueno. Cuidado con el trigger, eh. Cuidado con el trigger. Ya, ya. No, Boz. Dale dos, dale dos, ni que sea. Qué locura, tío. Una. Nooo. Es la MP9, tío. Ah, cabrón. Es la MP9, tío. Es la MP9. Con un M4, esta ronda la ganamos. Si hubieran tardado un par de segundos más en hacer el ejecute, se hacía una rible. La ronda en la que hacemos un buen planteamiento táctico por fin y hacemos algo distinto y proponemos, no tenemos armas que acompañen. Es de ser negados también. En fin. Bueno. Buah. Dos y pipas ni de coña, ¿no? Y pipas menos todavía. También te digo, es que yo no gastaba ni el commodity de las pipas en este mapa, eh. Sinceramente. Yo sé que iba en contra de la filosofía de Movistar Koi, pero, bueno, yo le daba el overpass con un lacido y me iba a aguerrear a vértigo como un cabrón. Buah. De longe que, por cierto, bueno, nos quedarían dos timeouts. Hemos gastado solo uno en este primer half. No, no, hemos gastado dos ya. Este es el tercero, creo, ¿no? No, 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 esto es la pausa de entre… Ah, vale, vale, vale. No me saldrá, entre bandos. Como has dicho lo del longe, pensaba que hayamos pedido otra. No, 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 es que lo he visto hablando, lo he visto hablando ahí. Vale, vale, Dios que en la primera parte hemos pedido dos ya, que yo sepa. Ya. Bueno. Claro, es lo que pasa. O sea, yo lo repito, yo entiendo que este es su mapa y demás, tío, pero a mí irme con estos vibes al vértigo, buah, es duro, ¿eh? Ya, ya, o sea, no es escenario de bidonio, ni mucho menos. Ya, somos equipo terror. Buena GQT, eh, buena GQT. Venga, va, las kills, porfa. Vamos a ganar vértigo, lo pienso de manera genuina, ¿eh? No lo digo por decir. No, buena, no, joder. No, buena. No, no, no. De parte 5.000, Ferra. Has hecho la de Black, tío. Ya, ya. Lo hice ayer otra vez. Bueno, bien morido. Está aislado, Yuri, por favor, matámoslo bien, coño, va, hostia. Y que acelerar a 20. Una bala, por Dios. Tiene kit ese cabrón. No, 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 no. No, por favor. Que, bueno, bueno. No creo que ha intenté el ninja, imposible, ¿no? Se va el humo. Con ese humo no le va a dar. No, pero claro, si Arta hace todo ese daño, el tío ahora igual tiene vida libre. Tiene una free kill, en cuanto se dice el humo no. No, menos mal, bien gafado, vamos. Menos mal. Juntos, porfa, juntos. Eso te iba a decir. Juntos, venga, joder, va, 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 va. Vamos, vamos, vamos. Hay que pelear lo mínimo. Venga, coño, vamos. A ver, esto no creo que nos dé para ganar el Overpass, pero un poquito de maquillaje aquí, ¿sabes? Hacemos la de Max Factor, un poquito de Margaret Astor. Sacamos el Itchon Longan, ¿no? Y está guapo. No he entendido ninguna de las referencias, Pedro. Bueno, pues... Sí, 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 sí. ¿Tú qué pasa? ¿No le has regalado maquillaje a Paula nunca? No, la verdad es que no. Vaya, no me de pacotilla, tío, Sergio. Es acojonante. Yo Sephora, tío, ya está. Sí lo conozco a eso, tío. Bueno, bueno, algo es algo, coño, algo es algo. Es que... Hostia. Es que a ver... No que sé, tío. Han forzado, eh, los de Furia. Le he regalado un salto en paracaídas, Pedro. Bueno, ya, ese es otro rollo de regalo, eh. Pero ¿sabes qué se lo ha comentado, Pedro? A ver, no quiero decir mucho, ¿vale? Digamos que voy a saltar en paracaídas dos veces, de repente, en dos meses. Por una cosa que ya veréis... Es una fumada. Ya os contaré, ya os contaré. Es una fumada. Pero es increíble, eh. ¡Oh, oh, oh! Es increíble. Es histórico. No tiene ningún tipo de sentido. Ay, Dios mío, mi vida. Menos mal que no tienes vértigo, eh. Bueno, tengo un poco, pero me la pela. A ver, no depende. Eres como yo, que si no depende de ti te la pela. No, rollo. Es que, tío, yo siempre he tenido vértigo, ¿sabes? Pero no sé por qué llevo desde... O sea, el cumpleaños de Paula fue en San Valentín, ¿vale? Y yo ya desde noviembre, tío, estaba con el vibe de aventurero. De, va, tío, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Tal, me apetece. Tal, no sé qué. Y dije, a tomar, porque lo que nunca haría es Puenting. Pero soltar en paracaídas, venga, va. ¿Por qué no? Puenting, cuidado, eh. Madre mía. No, por la King es el que no eres, chicos. Casi me ha tanto miedo como esta forzada que nos van a colar. No, 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 no. La bomba está, la bomba está. Pero están rotando, ¿no? El 8 se va. Art se va. Se queda solo Chelo. Por favor, matemos a Chelo. Matemos a Chelo, por favor. 10 segundos. ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja, ja! La han ganado. Somos siendo desgraciados de mierda. Somos siendo desgracias de mierda. La ha ganado, tío. La ha ganado la colaboradora de Sálvame Deluxe. la ha ganado Chelo. Joder, madre mía. Ferra, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu pareja? No, solo un regalo. Tú eres como los que... Es su cumpleaños el día de Papá Noel, ¿no? Un regalo y espabilas. Efectivamente, has tenido la mala suerte de cumplir años en San Valentín. Te jodes. Vamos. Que, por cierto, no sé si si habéis fijado en esa bala de fole, no solo se ha cargado al primero, sino que ha dejado taggeado al de atrás. El que gana en la ronda ha sido Chelo, porque hemos sido muy lento y era un 4 para 5, pero era perfectamente ganable. O sea, porque el fake de Mobus era bueno. Ha sacado una kill, han rotado tres tíos. Estaba solo Chelo en B. Solo Chelo en B. Había que matar a Chelo y plantar y era totalmente ganable. Y Chelo coge y con sus santos huevos brasileños, mata al pavo que lleva la C4 por Monster. También es verdad que esto... Siempre lo he dicho. Yo entiendo que el CS es mucho más... Con tan poco tiempo... Equilicua. Lo iba a decir que es verdad. Entiendo que el CS es un juego más lento y más táctico que el Valorant en este sentido, en el sentido de que tiene, yo creo que, bastante más pausa. Pero nunca me ha gustado ni en un juego ni en otro atacar, sobre todo pues como tú bien dices, no, Pedro, en una eco barra forzada cuando quedan 10 segundos. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque además va a haber un tontito, en un humo, con una 5-7, una 10, lo que sea... Y te la lía. Y te la lía. Ahí está. Es una ronda en la que tienes que aprovechar el tiempo y la ventaja armamentística. Pero bueno. Bueno, si había alguna pizze... Nosotros aquí, ¿no? Sí, si había alguna pizze de oportunidades... A ver, tampoco vamos a decir ninguna barbaridad. Me tiene que tener esta forzada, pero no creo. No, pero yo iba a decir que si había alguna pizze de oportunidades con la ronda anterior pues... Ah, sí. se han difuminado bastante. Sí, porque era un 5-10. Era un 5-10, ¿eh? Sí. Que no... No es... No está tan mal. Ya. A ver, un 3-11, 3-12, pues bueno, ya tengo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Perder la ronda anterior ya... Y es lo que decíamos, encima es que anímicamente es otra bofetada. Mira, yo ahora mismo te firmo un 7-13, tío, ni que sea, para anotar una rondita... No va a ocurrir, ¿eh? No va a ocurrir. Ya, ya, ya. Qué listo, son los brasileños. ¡Oh, y va! Y no le he pegado ninguna. Bien. Bueno. Mal. Bueno. A ver, 3 para 4. La parte de posibilidad es que ellos no tienen utilidad. Tienen un humo. Bueno, bien. El que tiene humo tiene de fío cuidado, ¿eh? Ya, ya. ¡Wow! ¡Hostia! Pues esa era la ronda, ¿eh? No, no. Pero... No está mal está todo, ¿eh? No está mal está todo. Perfecto, ese era el de fío. Pero no está plantada para él, ¿eh? No está plantada para él. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí. Pensaba que estaba en la naturaleza de Monster, de Dildo. A mí, a mí... ¿Llega? Sí, no. Sí, sí, tenía kit, creo. No, lo está fúsando sin kit. A mí lo que me preocupa es el tema mental, ¿eh, tío? O sea, nos veo completamente fuera. O sea, no quiero ser pesimista y perdón por decir esto, ¿eh? Pero... Pero sobre todo es eso, los gestos y las caras, ¿sabes? Sí, sí. Y los rostros es lo que más me preocupa de todo, ¿eh? Al margen de que el mapa está siendo... Una barbaridad. ¡Ahhh! Porque es eso, o sea, el mood de... Vamos a jugar hoy, vamos a divertirnos, tal, pues parece que no... Pero que luego con mapas más favorables y los que estemos más cómodos se pueda, ¿no? Porque ahora mismo... Mira, mira, mira. Así que es... De todas formas, lo de CS2 y estas cositas, los saltos, esto es el parkour que parece esto Apex Legends, a mí me raya que flipas, ¿eh? Bueno. Le metieron... Aquí ya se pega una wifeda que flipas, pero es que el pavo le sale a tres metros sobre el cielo, que no es la película, sino lo que le acaban de hacer a... Ahora, amigo, ya está ahí en aguas, no sé. Hablando de Apex, aún en un torneo, le metieron hacks en vivo. Sí, en la PLA, sí, a... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? A Impired Hall, sí, sí, sí. Básicamente se metió alguien y le puso programitas. Imagínate cómo si era Adams de repente empieza a girar como peonza. Mola, mola, ojalá. I'm bot, eh. I'm bot, tú. Necesitamos eso para el overtime, ¿eh? Para afrontarlo. Mira, 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 mira. ¡Ahhh! Menos mal que al menos... Creo que a Yast también les han puesto chetos, eh. Creo que a nosotros sí, pero... Venga, bien Yast. Estamos tiritando, pero vamos sacando kills, que no es poco. Dada las circunstancias. Vamos. ¿Tenemos información del 6? ¿De Yuri? Sí, está 32. Imagino que habrá info de que hay un tío en larga. A lo está chequeando, Yast. Al menos lo parece Está revisando Bueno, no lo está chequeando Está revisando con Héctor Bueno Me da miedo la piña de Yuri Porque si ha acabado No tiene que acabar Igual se lleva un poco por delante Entonces es bueno Hostia, he muerto Lo que estaba full vida Estamos tiritando Ya, pero están los tres También a toque O sea, están a una bala Humo baños La piña de Yuri De momento no la tira Ese humo que puede despistar Hostia Cuidado el tiempo, eh Bueno, una Ganada, ganada No, 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 no Cuidado No, no está ganada ¿Sí? Sí, está ganada Sí, sí, sí Porque está viendo a ver Si tiene defuse Y lo que lo tenía la Yuri Y mueren los dos Muere uno Sacar dinero Hay un bug El cajero automático, tío Pero que ¿Habéis visto hoy el tuit De que han intentado Atracar un banco Ahí por la mañana? No, una joyería Una joyería Sí Y que los han parado Los transeúntes De la gente que va por la calle Ha sido en Málaga Pues, eh No ha sido el atraco Más digno, ¿no? Iban en una moto, tío Ha sido raro Sí, sí, sí Ha sido un poco, bueno Un atraco Ha habido un momento Después de la ronda Perdón, Jorge Ahí está No, no me he dado cuenta Pedro Luego, si eso Tiremos para atrás Pues es que yo juraría Que ha dicho Escuchad, chavales Y era con acento portugués No sé si ha sido Ya hasta estado Pero creo que No sé si para proponer algo Me mola Que con la que está cayendo Todavía alguien Tenga ganas de hablar, ¿no? Aunque sea una tontería Pero A nivel actitud Me gusta La flash Otra flash más Bien, ya hasta ahora Buena entry No Y hay dos ahí Sabemos que hay dos Madre Bueno Otro más David, dale No Vale, está muerto Dos para uno Es una scout Vale Por favor Un minuto de ronda Calma Hay humos además, ¿no? Sí, perfecto Venga, bien, mapito Vale Vamos Vale Ahora es eco, ¿no? Han forzado Están en eco, ¿no? Venga, vamos a ir sumando Va Y en el otro videojuego Paper Resume O Carmine 0 Y Cloud9 ha ganado El primer mapazo En el overtime Eco estricta Dicen que Cloud9 Ganó y es in extremis Bueno Pues me jode Porque el pick-up Ya me da igual Por lo más prefiero Que gane Esos cojones Que son vecinos Hostia Flash y se van a abrir Los tres, ¿verdad? Sí, pero bueno Se va a colar David Al contacto Hostias Cuidado Vaya tela Refrag Cogen el AK No 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 Madre mía Estamos disparando muy mal Dios mío Bueno Tres para tres Que el AK Galil No tienen Kevlar Menos mal Me cago en la puta de oros Estamos disparando muy mal Hostia Estamos disparando fatal Sí, sí, sí Joder Mamma mía Está siéndome jodido Está siéndome duro A ver si está todo Que está al 100% Vale Ha ganado la zona al menos Yo qué sé Yo ya me conformo con poco La piña al banco Bien 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 Renato Bien Bien Renato Bien Renato González Eh Se lo va a guardar Sí, a guardar Bueno, va 6-12 Vale Bueno, suma y sigue, ¿no? A partir de aquí ya A tirarte lo que se pueda O sea, es prácticamente imposible Que forzamos el overtime Pero por lo menos lo que tú decías No, Sergio, tres de siete Tres de ocho Yo qué sé Sabes que es un mapa Que no se te da bien Sabes que a nivel individual Has estado mal Te vas a ver un resultado Medio pintón Bueno Por lo menos para Para que haya un margen de De Discurso De Bueno Ahora en nuestro mapa ganamos Tal, no sé qué Para que haya un poquito De margen para la esperanza Porque si te vas con una paliza Pero sí Lo está haciendo por el chat Es imposible Pero metamos un par de balas Y calentemos Sí Aunque solo sea Que sirva de DM ¿No? Además yo creo que luego En Vertigo Imagino que empezaremos de Terro No lo sé A ciencia cierta No sé qué bando habrá elegido Furia Porque bueno Vertigo es uno de esos mapas Que está bastante parejo En cuanto a bandos ¿No? Es un pelín CT yo creo Para mí es un 55-45 Pero que hay equipos Que eligen Terro No sé qué habrá piqueado Furia Tum 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 Ya es más 12-13 Había empezado 0-8 Algo así creo 0-6 Me acuerdo cuando lo has dicho tú antes Voy a comeback tú Bueno Por hablar Sí No y encima es que le ha matado ciego Y aparentemente a través de un humo O estaba popeando el humo O no sé Bueno Como dice uno en el chat A mí me han remontado cosas peores ¿Qué? Nos quedamos con eso Aquí en CS no está el mítico clip De no me acuerdo quién dijo Que en un overtime No en un overtime No en una partida que iban perdiendo Como 15-6 Dijo Ahora es el momento de demostrar Que somos mejores Y terminaron perdiendo 6-16 No me acuerdo Es el momento de demostrar Ah bueno Mira Fue taco Me dice por aquí Mira Ahí está Epitacio de Melo ¿En qué equipo se va a atacar ahora? Pues creo que está un poco retired ¿No? Sí Ahí me suena de verlo En un torneo que jugamos nosotros En un equipo A mí también A mí eso nada A de crear de contenido Casi Bueno Chicos Pero no está colilla Ataco el brasileño Vale Cuidado La va a tirar al planta este cabrón Pero vamos Ya Pero no Mata a Adams ¿No? Ostras ¡Madre! Hemos perdido Hemos perdido ¿Por qué no hemos plantado? Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido Madre mía Bueno No estamos tan mal mentalmente Al menos aquí en este final No parece que estuviéramos tan hundidos ¿No? No sé Igual es lo típico ¿No? Que lo haces un poco por posterior también Para que no ¿No? Ya 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 No sé Bueno Madre mía tú A mí lo